Mi mamá me ha mandado a la tienda por 50 pesos de picadillo y me daba exactamente 50 pesos. Señor, me da 50 pesos de picadillo, por favor. Y el señor, claro que sí, me dijo, 53, ¿está bien? Sí, está bien, don. Y ahí ha llegado la caja y, 53 pesos, sí, claro que sí, 48, 49, 50. Ah, chica. Y se acercó el señor de la camisería, se dio cuenta de lo que estaba pasando y me dice, no pasa nada, mijo. Me agarró el hombro y me dio al cuarto frío y se la chupé en media hora. ¡No, no, no! ¡Ese no es el punto! ¡El punto! ¡No! Te llega a enojar tu novia, la gordita, y llegas con un kilo de carnitas de las ramos y se le olvida. Ahí está, mija, ponte más chill. O con un kilo de barbacoa. Ahí está, mija, ¿no? Porque es bien sabido, estoy conocido, que un hombre con barba enamora. Pero un hombre, un hombre con barba enamora, pero un hombre con barbacoa excita, güey. Digo, ¡oh! Este pendejo me trajo barbacoa el domingo. ¡Uh, uh, 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 uh! Con santo tlaquepaque, está ahí con madre. Mi vieja, güey, no le puedo mostrar un video porno, güey, de siete negros con una güera enana, ¿sabes? Porque no lo entiende. Me dice, ¿y con quién te va a castar al último? Y yo, no, pendeja, no. No es una novela, no mames. Mi vieja se excita con el cine porno, güey, ese que sale en el Golden Challenge a las 12, güey. Que ni siquiera es porno, güey, es erótico, o sea, no hay coito, el vato le da como por la espalda, que tiriririrí, tiririrí. Tacos gourmet, ¿no? Estos lugares que te venden tres tacos por 90 bolas, güey. O que tienen órdenes de cuatro. O sea, güey, aquí y en China la orden es de cinco, güey. O sea, en China son de ratas, pero son cinco tacos de ratas, güey. O de que ahí andas ahí de mamador cuando recién te acaban de pagar. Oye, vas a querer tacitos al vapor otra vez por almorzar No, güey, voy a ir al IHOP O sea, ya nada más van a desayunar una vez al IHOP Y se sienten hijos de Carlos Slim, güey, ¿no? Ahí andan de fufrufos, güey, la chingada, ¿no? Ah, pero en los tacos, güey, sí saludan a medio mundo ¿Qué onda, Lalo? Pa, don mamón, ya sabes No, mi chavo, cuando yo tenía tu edad Ya me había recibido de contador Tenía tres trabajos, vendía barbaco los domingos Y aparte, mamá, tenía tu mamá Don chingón Yo, mi defensa pendeja fue Pues yo pago Netflix, pa, ¿eh? Y mi mamá entra aquí de ofenderme en eso, güey De que, sí, es cierto, él paga Netflix, sí, es Netflix Mi mamá es mamá humilde que no puede decir la palabra Netflix Dí net, net, ahora di fli, fli Ahora lo todo junto Netflix, no No confío en los trabajadores de Zara heterosexuales, güey Siento que cuando te dicen Oye, no está esa talla, güey, checarlo en bodega y vengo Y se chupan de pito entre ellos todo el día, güey Esto es lo que hacen, güey Azotar de pilingas en la cara todo el turno, güey No confío en los raperos con skinny jeans, o sea, tampoco chupen pito ustedes, güey Oigan, oigan Escuchan eso ¿Sabes qué es? ¿Sabes quién es? Está preguntando por ti Quiere que vuelvas ¿Sabes quién es? Es el pinche perreo Que sabía que una chava me botó los pelos Apenas sentía el gorgoreo, güey Che, que empiezas a sudar, güey, no Así ¿Qué te pasa, güey? Nada, nada, nada Ve a ver si tala tu mamá por allá Porque Y sentía el gorgoreo Sentía que iba por el intestino Sentía que iba a salir, güey Como ninja lo agarraba en la punta, güey Así como Y lo dejaba salir poco a poco para que no hiciera ruido O sea, que Provecho para los que estén comiendo Un trip con la gente de Los de la porra Los hinchas Los que matan gente en el metros clan Los hinchas Si se han fijado que cantan todos como argentinos Esos güey ¿Quién sabe qué? ¿Y qué es yo y el otro? ¿Y qué dale? ¿Y qué aguanta? Somos argentinos Somos regios, güey La gente es una porra norteña, güey Yo voy así como Es la U Es la U Te alentamos con cariño O una porra rayados también Una porra rayados Te marqué un penal Y no me lo anotaste Es ese Jefe Reggio Mamón, güey Codo, culo, cabra Como lo quieran llamar, güey, ¿no? El vato nunca tiraba nada, güey Pues ya compró un pollo asado, güey No tiraba nada, güey Ninguna pieza ¿A poco no te gusta el ano del pollo? Mira Pura carnita Yo no, jefe, gracias Paso al ano del pollo, güey Es como que está gordillo, güey Y cuando llega a comer se quita la camisa, güey Como que le da el bochorno de señora, pero en vato Sí Y yo, papá, ponte la camisa Y mi papá, pues tengo calor Sí, pero estamos en los generales No chingues, ponte la camisa Lo van a correr a la chingada, güey Problemas de ricos Ay, es que no tienen terminal aquí Pagan efectivo, mami Es la señora de las tostadas, güey Nunca he tenido terminal La enfermerada, no más La enfermerada nada más Mi mamá me ha mandado a la tienda por 50 pesos de picadillo Y me daba exactamente 50 pesos en monedas de peso, man Se las sacaba aquí de la chicha así calientita, me las daba Peso tras peso 50 pesos exactos Tenía que llegar a la carnicería ahí Chicha, ponte la cinta Chicha, ponte la cinta Chicha, ponte la cinta